¡Ay, ya te lo estoy poniendo bien! ¡Ahora es que se ve! ¡Ay, tú no lo has cachado! ¡A ver, va! Muñeca, acompáñame al baño. ¡Ay, mamá! ¡Ándale, vamos! ¡Vamos, vamos! No te puedo dejar aquí sola. Mi amor, necesito que me esperes aquí, ¿ok? No me voy a tardar nada, nada. No te muevas, no nada, ¿ok? Oye, mamita, cántame para saber que estás aquí y que no te vas a ir, ¿sí? ¡Ay, no! ¡Ay, bueno, no te muevas, no te muevas! ¡Ya viene, Edita! ¡Yo ya viene! ¡¿Qué estás tú? ¿Estás jugando bien? ¡No, tú me estás aventándote a ir para allá! ¡Yo ya fui 20 veces para aquel lado! ¡Ay, yo también! ¿Pero es que para qué dices que sabes jugar si no juegas? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ahora se necesita profesionalismo de esta onda! ¡Me voy a la alberca! ¡Quítate! ¡A ver, ya me de velota! ¡Pues voy a ir ahorita, pero primero voy al baño, de veras! ¡Me las estás fastidiando! ¡Ay, pues si quieres no juegues y ya! ¡Pues no! O sea, quédate tú sola en el puente y ese de la tristeza si quieres sufrirlo. ¡No, no, 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 no! ¡No llego! ¡El baño, el baño! ¡Me cago, me cago! ¡Ay, me cago, me cago, me cago! ¡A ver, que no me ha dado a mí ya está aquí! ¡Que no, perdón! ¡Está ocupado! ¡Anda! ¡Me cago, me cago, me cago! ¡Dios, Dios, Dios, Dios! ¡Mami, tú te echaste el pedo! ¡Shh! ¡Te dije que cantaras! ¡Ay, no! ¡Creo que fue mi comadre Edith! ¡Ya te pescaron, güey! ¡Pues ya! ¡Perdón, es que hoy no sé, pero es de la mañana bien mala! ¡Me siento bien mal! ¡Ay! ¡Ay, amiga, perdóname! ¿Por qué perdóname? Pues perdóname, pues yo sé que me los estoy echando. Pues es que la mañana andabas muy necia, estabas peleando conmigo y la verdad, pues, le puse leche entera a tu café. ¡Qué ingrata, infame! ¡Te dije que yo no puedo con la lactosa! ¡Me duele un poco! Pues tampoco puedo con tu mal carácter de la mañana. ¡Ay, ay, no! ¡Háblala, dulce! ¡Háblala, la dulce! ¡La princesa de... ¡Ay, hermano! ¿Sí estás haciendo popó? ¿Ya te tardaste mucho? ¡No! ¡Ay, voy a terminar! ¡Ay, qué barbaro! ¡Oye, comadre! ¿Viste la de la alberca, la chava? A la hueá oxigenada esa. Sí, traía un traje de baño así de... ¡Militar! ¡Ay, qué ridículo! ¡Qué valor que me invité con su psicólogo! ¡Qué infame! Sí. O sea, yo estoy más flaca que ella, la verdad. Para que sea te vea, se siente bien flaca y se siente el cuerpado. ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Claro, obvio! Y luego, aparte, ni le combina. Ni le combina lo que trae. A ver, chécate. ¿Y si la viste? O sea, de seguro lo compró en el mercadito. El de arriba, ese lo hubiera encontrado en una y la con otra, la señora en el bikini de abajo. Porque nada que ver. Obvio se notó que era así, no era un traje. ¿Y tú cómo sabes que ese mercadito si tú nunca los vas ahí, que tú acá, vien acá, vien a la de hierro. ¡Ay, qué te lo vi! Yo no, eso. O sea, pues, mi mamiga me platicó. ¿Ah, tú? Amá, si estás haciendo popó, ya te tardaste como una hora. Ay, no, ya te perdí, ya te perdí. Ay, no. Te hubiera dejado ya en la alberca, de veras. ¡Ay! Amigui. ¿Qué me vas a pedir? Te conozco. ¿Qué pasó? No tengo rollo. Ay, yo no tengo y no te quiero dar. Ay, no seas malito. Ándale, dame tantito. Bueno, ahí te va. Ándale, dámelo. No, pues estoy arriba. Estoy arriba. Sí, pues, ¿por qué no dices? No, bueno, dame. ¿Dónde estás allá abajo? Algo arriba. Voy, ahora yo estoy abajo. Ay, ¿no me lo quieres dar o qué? No, te estoy diciendo en serio. Ay, bueno, ya. No te veo. Ya, Kuchi. Estoy arriba. Una, dos, así no me voy. Ya, dámelo. Ándale. ¿Es en serio? Cuatro, tres cuadritos. ¿Pero qué le das que venden? De hecho, te lo estoy vendiendo. Me debes 30 pesos. Y eso es de cuadrito. Se lo siente. ¿Quieres más? ¿Te lo fío? Te lo fío. De hecho, te lo fío.